Numbers es de 3 personas John Smith No sé nada ¿Verdad un nuevo chile? No ¿Estáis preparados para ver como acaba esta historia? Yo no, la verdad, yo no, que miedo Su puta madre Su puta madre ¡Jajaja! ¡Ele güey, cubre este cabrón! ¡Dale el duro! ¡Alguere pinche, pinche penna! ¡Al la vea! ¿La vea? ¿La vea? ¿La vea? ¡No! ¡Apresar! ¡Apresar! ¡Ere una es una apresar! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Y de repente pasa lo que tenía que pasar ¡Bossys! ¡Ahhh! ¡Jajajajaja! ¿Eh? Ok, no esperaba esto Jajajaja ¿Qué? ¿Sobre mi cadáver? Sí, ¿qué? Oye, ¿por qué? ¿Himits no secreto ni en el mundo? ¿Himits no secreto ni en el mundo? ¡Delita, mueser! ¡Iya! ¡Coreo a mí! Mamón, ¿eh? Mamón como siempre me cae su obervía Neta, como tú sabes, Gabriel Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué pedo! Oh Interesante, interesante Pero bueno, Jaime, controlate Que hay niños mirando Wey, te engañaron, no mames